Muy buenas a todos parceros y parceras, bienvenidos a un nuevo episodio aquí en su canal El Rey de las Hormigas donde vas a poder encontrar muchísima información sobre estos magníficos animales, así que suscríbete Bueno parcero, vamos a caracterizarlos que es una ligerita, vamos a ver que nos va a sorprender esta nueva tienda Esa tienda es de Bogotá, de la ciudad de Bogotá, tengo que decirles que los envío supremamente rápido Ya me llegó prácticamente desde que lo enviaron en un día Bueno parceros, como pueden ver, la tienda se llama Kiva Apps Aquí tienen lo que es los sellos, los sellos de seguridad Y muy muy rápido esta tienda parceros Esta caja parceros está muy muy bien sellada Vamos a ver, vamos a ver este paquete Cuando abramos estos paquetes parceros, como vienen muy bien, pero muy bien protegidos Hay que tratar de tener suma delicadeza a la hora de abrirlos Ya que podemos dañar los productos Vamos a poner por acá Estas son parceros, dos increíbles mantas térmicas Aquí tienen, ahorita vamos a pasar a mostrar cada uno de los productos Están muy muy bacanas Vamos a poner por acá Tenemos también aquí unos mini, unos comederos Para nuestras hormigas Están muy bacanas también Las formas, tienen diversas formas Recuerden parceros, cuando estén destapando estos paquetes Por lo muy bien tapado que vienen Tienen que tratar De ser muy cuidadosos No impacientarse Y tratar de hacerlo muy delicadamente Aquí tenemos parceros Esto es una extensión Para nuestros hormigueros Esta creo que es de 15 por 15 Ahorita vamos a pasar a mostrarlo muy bien Aquí tenemos otro paquete La verdad les recomiendo 100% esta tienda Miren que bonito parceros Son unos bebederos Y vienen aquí con la base Ahorita vamos a pasar a mostrarlo Este es un hormiguero 10 por 15 Está muy 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 bacano Vamos a pasar a destaparlos aquí un poquito Para que lo aprecien Ahorita vamos a mostrarlo mucho mejores Las características en particular Que trae este hormiguero Me gustaron mucho Porque trae algunas cositas innovadoras Que no había visto en otros hormigueros Aquí parceros hay que tratar Vuelvo y recalco Ser muy cuidadosos a la hora de destapar Para evitar daño El acabado Está espectacular Se ve que tienen muy muy buena calidad Y están muy bien empacados Entonces aquí podemos ver Un hormiguero Un hormiguero 10 por 15 Por aquí tenemos Otro hormiguero Viene con su otro Bebedero Estos bebederos Me parecieron muy Pero muy bacanos Esto es un prototipo Me lo han enviado Todavía no está a la venta Pero bueno Si no suba este video Me imagino que ya Estos bebidos Está muy pero muy bacano Ser burguero Parceros Ahorita vamos a pasar a verlo bien bien, acá posee este sistema de seta de humedad, está muy bacano también, se notan que están nuevecitos, no tienen ni un rayón. Y bueno, parceros, eso ha sido todo en lo que es el envío de nuestros paquetes. Entonces aquí tenemos, parceros y parceras, lo que son los bebederos, está muy muy bacano. Entonces vamos a ver de que su sistema es de esta manera, los vamos a pasar a llenar de agua, un poquito de algodón y los ponemos así. Aquí tenemos tres estilos diferentes, están muy muy bacanos. Nuestras mantas térmicas. Bueno, parceros, aquí tenemos lo que es nuestra manta térmica. Las medidas van a ser de 20 por 10, van a ser perfectas para exactamente dos hormigueros. Aquí vamos a poder poner uno y aquí vamos a poder poner el otro. Entonces, es muy práctico. Como características de esta manta térmica, vamos a ver, pues como ya les dije, su medida va a ser de 20 por 10. Va a tener un cable que es de 1 metro 25, lo suficientemente largo, con conector USB. Posee lo que es un modulador de temperatura, tiene tres niveles. El nivel más alto es de 42 grados centígrados, el medio es de 36 y el bajo es de 30 grados centígrados. Y esto nos va a facilitar lo que va a ser la crianza de varias especies de hormigas. También cuenta con lo que es un botón de encendido y apagado. Y bueno, va a ser ideal para temporadas de frío. Entonces, de este nos han enviado dos. Vamos a guardarlo porque en próximos días volveremos a Ecuador. Ya se nos acabaron las vacaciones, entonces vamos a dejar empacaditos. Y ahorita vamos con los hormigueros. Como pueden observar, parceros, este es un hormiguero muy bacano. Viene con su acrílico protector. Vamos a pasar a retirarlo para que puedan observar las galerías. Cuenta con lo que es dos setas de humedad, un depósito de agua fijo. Este no es removible. Y esto nos va a servir para evitar accidentes como derrame. Y también nos va a ayudar mucho lo que es la estabilidad de nuestro hormiguero. Va a tener una capacidad de lo que es 12 mililitros de agua. Aquí podemos observar muy bien un práctico agujero en la parte superior de nuestro hormiguero para lo que es la eyección. Aquí podemos inyectar lo que es el agua para depositarlo en el depósito previamente dicho de agua. Esta seta de humedad, la característica es que están hechas de cerámica al horno. Así que nos va a durar muchísimo. Otra característica muy chévere que me pareció muy interesante sobre este hormiguero. No sé si se puede apreciar. Vamos a meterle un poquito de zoom. En esta parte de aquí va a tener unos protectores. Ya donde va a ir la seta de humedad que va. Y eso nos va a ayudar a que las hormigas de especies muy pequeñas no se metan por aquí. Y terminen acá en lo que es nuestra zona del agua. Entonces vamos a ver de que viene con su tapita. La caja de forrajeo. Y es muy práctico. Vemos aquí también de que trae unos separadores con bloqueos tipo pasador. Estos van a ser bloqueadores tipo pasador. Y como pueden observar aquí simplemente lo deslizamos. Y podemos abrir y expandir. Y expandir para otras galerías. Posee dos. Aquí tenemos el otro. Y muy chévere en la parte final también posee su pasador. Para evitar de que nuestras hormigas escapen. Entonces me parece una idea muy bacana implementada en ese hormiguero. Como último aquí vemos que tiene la salida. Para lo que es conectar con otros hormigueros. Y por acá tiene su otra entrada para el hormiguero. De este nos ha mandado dos. Como pudieron ver en el video. Bueno parceros ahorita tenemos este extensor. Las medidas son 15 por 15. Vamos a ver sus características. Vamos a pasar a terminar de destaparlo. La verdad se ve muy bacano este acrílico. Está perfecto. Tiene muy buena visibilidad. También viene con su acrílico. Vamos a pasar a destaparlo. Y como pueden observar. Bueno viene con dos sectores desbloqueables. Aquí también podemos encontrar el tipo de tipo pasador. Ya entonces en el momento que ya llenemos este. Simplemente pasaremos a abrir la segunda cámara. Vamos a ver de que cada una de estos segmentos van a contar con lo que es 5 galerías. El sistema de humedad es por medio de espuma. Las galerías internamente cuentan con una altura de 5 milímetros. Y esto va a ser para mayor comodidad para nuestras hormigas. Cuenta con una salida para agarrar a un extensor. Aquí tenemos las dos salidas. Obviamente trae su acrílico. Este es un acrílico rojo de 15 por 15. También tiene una altura de 2 milímetros. Y es perfecto. Tiene una altura de 2 milímetros. Y es perfecto para cubrir la luz de nuestros hormigueros. Bueno amigos aquí tenemos lo que es nuestro hormiguero de cemento. Vamos a ver de que. La caja de forrajeo va a tener unas medidas que van a ser 15 por 7 por 7. Estas van a ser las medidas. Y las galerías. Como pueden observar aquí. Vamos a tener por dentro de las galerías una medida de lo que va a ser 15 por 15. Como ya les había dicho. Este hormiguero es de cemento. Esta es ideal para odontomachus y campunotus. Está fabricado para eso. Contiene lo que va a ser una seta de humedad. Como podemos observar aquí. Ya tampoco el recipiente donde va el agua tampoco es removible. Para darle mayor estabilidad. Mételo en zoom. Y aquí vamos a poder observar. Me gusta mucho este hormiguero por lo que se ve muy rústico. Se ve muy natural. Y otro componente muy bacano que tiene es que es el antihongos. Entonces en la parte superior de la caja de forrajeo. Vamos a ver de que tiene estas tapitas. Tiene esta otra. Ya aquí es acrílico en la base. Y por aquí va a poder entrar nuestras hormiguitas. En esta parte de aquí. Y por acá. Tiene su otra entrada. Tiene su otra entrada. Y luego acá no parceros. Lo que más me gustó de este hormiguero es. Tanto el color. Como este sistema. Que le da una oscuridad. Total. Lo que les había mencionado ahorita. Tanto. De que por dentro. Es. Muy. Muy. Rústico. Muy natural. Y. Su tapita. Me parece muy bacana. Muy práctica. Bueno. Aquí también pueden observar. Miren sus patitas aquí. Muy chévere. Me encanta el color. Me gusta mucho. El color. Se ve que está muy. Pero muy bien hecho. Ya la combinación. Del negro. Con el. La combinación del negro. Con los rojitos del. Del cemento. Está muy. Muy chévere. Y bueno. Parceros. Eso ha sido todo. El día de hoy. Espero que les haya gustado. Este video. Suscríbanse. A mi canal. Compártanlo. Y denle un me gusta. Hablamos. Hablamos. Parceros. En conclusión. Les recomiendo. Esta página. Acuérdese. Kiva. Apps. Recuerden. Kiva. Apps. Ya. Y. Y. Pues. Agradeciéndole. Mucho. A esta tienda. De hormigueros. Y hormigas. Donde van a poder encontrar. Todos. Estos. Increíbles. Productos. Ya. Todos. Están. Muy. 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 hablamos parceros hasta el próximo vídeo parceros y parcero suscríbase